Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los principales beneficios para la salud que se obtienen de comer calabaza, también conocida como zapallo o auyama, entre otros nombres. Los beneficios que este alimento nos ofrece se atribuyen tanto a sus compuestos medicinales como a su gran variedad de nutrientes, dentro de los que se incluyen un impresionante contenido de vitamina A, así como también vitamina C, potasio, folato, cobre, manganeso, vitamina B2, hierro, vitamina E, betacitosterol, zinc y magnesio, entre otros. Además es baja en calorías y está repleta de betacaroteno, un carotenoide que el cuerpo convierte en vitamina A. Dentro de los principales beneficios que la calabaza o auyama nos ofrece, se destacan los siguientes. Número 1, fortalece la salud de los ojos y ayuda a mejorar la vista. Esto se atribuye a su contenido de vitamina A y betacaroteno, que se sabe juegan un papel vital en la salud de la córnea, además de ser una excelente fuente de luteína y ciasantina, dos compuestos que han demostrado tener la capacidad de reducir significativamente el riesgo de desarrollar cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Número 2, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Esto se debe a su contenido de potentes compuestos antioxidantes, incluyendo alfacaroteno, betacaroteno y betacriptosantina, que le dan la capacidad de combatir el estrés oxidativo causado por los radicales libres, ayudando con ello a prevenir el daño a las células que estos pueden causar y a reducir el riesgo de desarrollar diferentes tipos de enfermedades, incluyendo cáncer y problemas cardiovasculares. Número 3, sube las defensas del cuerpo. Este beneficio se atribuye a su alto contenido de vitamina C, que es bien sabido, aumenta la cantidad de glóbulos blancos y a su contenido de vitamina A, vitamina E, hierro y folato, que según diferentes estudios, fortalecen el sistema inmunológico y lo ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Número 4, promueve la pérdida de peso, lo que se debe tanto a que es baja en calorías como a su contenido de fibra, que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo, ayudando con ello a evitar que se coma en exceso. Número 5, ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer. Este importante beneficio se atribuye principalmente a su contenido de diferentes carotenoides, incluyendo alfa-caroteno y beta-caroteno, que según varios estudios publicados por PubMed, pueden reducir significativamente el riesgo de cáncer de estómago, garganta, mama y páncreas, entre otros. Número 6, protege la salud del corazón y el sistema cardiovascular en general. En resumen, este beneficio se atribuye a su contenido de potasio, que ayuda a mantener la presión arterial a niveles apropiados, a su contenido de fibra, que reduce la cantidad de colesterol que pasa del estómago al torrente sanguíneo, y a sus compuestos antioxidantes, que ayudan a prevenir la oxidación de grasas que se encuentren en la sangre, lo que a su vez ayuda a evitar que el colesterol malo se adhiera a las paredes de los vasos sanguíneos. Número 7, promueve una piel saludable. Según la línea de la salud y otras fuentes de renombre, este beneficio se atribuye por un lado a su contenido de vitamina C, la cual el cuerpo necesita para construir colágeno, y por el otro a su contenido de vitamina A, vitamina E, luteína, ciaxantina y otros compuestos antioxidantes que protegen la piel del daño que los rayos ultravioleta le pueden causar. Y número 8, un beneficio que no puedo dejar de mencionar es que el consumo de semillas de calabaza es un excelente remedio casero para tratar problemas de la próstata inflamada o agrandada y sus síntomas. Esto se debe, por un lado, a su contenido de zinc, que según la Universidad Harvard juega un papel muy importante en el equilibrio entre la testosterona y la dihidrotestosterona, dos hormonas masculinas que tienen mucho que ver con la regulación del crecimiento de las células de dicha glándula, y por el otro a su contenido de betacitosterol, que según WebMD y muchas otras fuentes confiables, no solamente puede adherirse a la próstata y ayudar a reducir su hinchazón, sino que también ayuda a que la vejiga se vacíe por completo y hacer que el flujo de orina sea más fuerte al tiempo de ayudar a reducir otros síntomas que la próstata agrandada o inflamada puede causar, tales como la necesidad frecuente y urgente de orinar, dificultad para comenzar a orinar, dolor al orinar y frecuencia de orinar por las noches. Para obtener los beneficios que la calabaza nos ofrece, basta con incluirla en la alimentación regular, ya sea agregándola a sopas o guisos, hervirla y comerla por sí sola, agregarla cruda a los licuados o de cualquier otra forma que prefieras. Por otro lado, las semillas de auyama o calabaza se pueden comer frescas, secas o tostadas con o sin la cáscara y también se pueden agregar a los licuados e incluso a las ensaladas. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima. Gracias. Gracias.